Bienvenidos una vez más a mi canal de Aventuras con Jackie. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó de que tenía toda esta cantidad de vestidos listos y preparados para cualquier ocasión especial que hubiera. Ya fuera cumpleaños, un baby shower, una boda, no sé. Yo soy de las personas que me gusta comprar vestidos y tenerlos ahí porque a veces llegan las invitaciones de un día para otro y uno no haya que ponerse. Entonces yo siempre tengo así como esos vestidos de reserva. Pero lastimosamente debido a la situación que estamos pasando, pues los eventos se han cancelado y no hay forma de celebrar. Así que yo me quedé con todos esos vestidos nuevos sin poder estrenarlos. Y en este video les quiero mostrar todos estos vestidos que tengo y no he podido estrenar porque estamos encerrados en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias y nos vemos en el próximo video!